Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho le den click a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal. Yo soy Marc Hirom, si es que ya eres parte de la familia me encanta verte por aquí otra vez. Y si es que eres nuevo en el canal, bienvenido a este que también es tu canal. Mis redes sociales las voy a estar dejando a lo largo de este video. Y bueno, hoy les traigo un video súper especial porque vamos a estar platicando sobre todo lo que ha pasado con Shakira y sus rumores de lanzamiento de música nueva. Todos estamos ya de verdad muy impacientes porque salga su nuevo álbum. Más de seis años sin nuevo álbum, imagínense, es muchísimo. Pero antes de comenzar de lleno con el video, les quiero comentar a los fans de Lady Gaga que estén pues por aquí perdidillos. Estoy trabajando en un proyecto el cual se va a estrenar el próximo jueves 23 de febrero. Se va a lanzar el jueves 23 de febrero. Este video es el CD más DVD del Chromarica Vault, el cual lleva por nombre Lady Gaga, Chromarica Vault Museum of Brutality. Este va a ser todo el concierto de Chromarica, pues básicamente con tomas profesionales tanto en audio como en video. Así que si quieren saber más sobre este proyecto, vayan a visitar la página de mi tienda en tulix, arroba tulixoficial o también pueden visitar mi perfil de Instagram, arroba Mark Hyrum. Ahí les voy a estar dejando bastante información. Y pues bueno chicos, ahora sí ya vamos con el tema principal de este video. Como varias personas se encargaron de dar a conocer, la colaboración con Karol G se tuvo que retrasar por ciertos malos entendidos entre ambos equipos, tanto el de Karol G como el de Shakira. Fue un hecho que esta colaboración estaba planeada para lanzarse el 2 de febrero. De hecho, también en mi TikTok subí un pequeño video hablando sobre este tema más a detalle. Actualmente estoy subiendo varios videos en mi TikTok. Si es que algunas personas de las que me siguen aquí ya me siguen en TikTok, arroba el lobocoleccionista. Estoy subiendo ya también mucho contenido, estoy haciendo crecer mucho mi cuenta. Y en uno de los TikToks justamente tocaba el tema de que esta colaboración se tuvo que retrasar porque el equipo de Shakira vio que la sesión con Visa Rap tuvo más éxito del que se esperaba. Entonces evidentemente no podían lanzar la canción de Karol G pegadita a la canción de Visa Rap porque era como cortar con el éxito de la sesión 53. Después Karol G ya confirmó en una entrevista que esta colaboración sí existe. Muchas personas en TikTok me comentaron que por qué decía lo que soñaba o que no era cierto. Yo la mayoría de las veces que les cuento algo, cuando es confirmado, cuando yo sé que es confirmado les digo las cosas. Si sé que son rumores yo les aclaro cuando son rumores. Entonces esta canción era obvio que sí existía, pero se tuvo que retrasar aproximadamente unas dos semanas después de la fecha de lanzamiento. Y como sabemos el próximo 24 de febrero es el lanzamiento del álbum de Karol G. Entonces ya está la canción en Spotify programada para que se libere el día 24 de febrero. Y la canción lleva por título TQG, haciendo referencia al título Te Quedó Grande. Algo muy chistoso es que la colaboración en Spotify no registra a Shakira como artista invitada. O sea simplemente está nada más el nombre de Karol G y las letras TQG. Entonces muchas personas por eso también como que tenían la duda de si sí era cierto o no, pero Karol G ya lo confirmó. Y aparentemente como les digo esta colaboración se va a lanzar el 24 de febrero. Ahora también está la parte de la canción, de la colaboración con Manuel Turizo que es Copa Vacía. Que también esta canción ya está confirmada, esta colaboración ya está confirmada Copa Vacía. Porque como todos sabemos se filtró por medio de Shazam. Shazam es una aplicación que te permite detectar la canción que estás escuchando en ese momento. Si es que no sabes el nombre y pues básicamente una persona se le ocurrió poner la filtración que ya está en todos lados. La puso con Shazam y así fue como se reveló la portada. Como podemos ver Shakira en su próximo video va a estar caracterizada de sirena. Va a ser una sirena y la portada me atrevo a decir que desde Oral Fixation Bullsuit no nos daba una portada tan artística como esta. Es hermosa esta portada, de verdad es increíble. Es muy artística, vemos que Shakira está con el cabello rosa amarrada colgando. Es una sirena, como les digo posiblemente esto haciendo alusión a la relación con el estúpido de Piqué. Y todo lo que tenía como que dejó de hacer por estar con Piqué. Entonces esta colaboración también ya es confirmada y de hecho ya también está casi confirmado. Que solamente saldría la canción con Karol G, la colaboración con Manuel Turizo y ya tenemos álbum nuevo. Cada día que pasa, cada semana que pasa estamos más cerca del álbum nuevo. Es de verdad impresionante cuántas personas estamos esperando este disco. Y me atrevo a decir que es uno de los discos más esperados tanto del 2023 como de los últimos años. De verdad, ya tenemos varios singles de este disco. Tenemos Te Felicito, tenemos Monotonía. Evidentemente la sesión 53 no se va a incluir en el álbum. Tenemos la colaboración con Karol G y la colaboración con Manuel Turizo. O sea, ya estamos a nada del próximo álbum. Si es que Shakira no nos sale con la gran idea de incluir todas las canciones en su nuevo álbum. En que solamente nos dé dos canciones nuevas como con El Dorado. Pero no, yo siento que esta vez sí nos va a dar un álbum completamente nuevo. Entonces ya solamente estamos esperando a que se dé el anuncio oficial por parte de la cuenta de Shakira. Para ver cómo es que tienen planeados lanzar estos sencillos. Porque aparte hemos visto que Shakira ya cambió su forma de lanzar música completamente. Ya no es lo mismo que hace 10 años. O sea, actualmente lo que está haciendo Shakira es sacar música poco a poco. Para después como que terminar en un disco. Y hacer una gira. Porque sabemos que hay también muchos rumores de que Shakira ya está a punto de salir de gira. Junten dinero porque si no nos van a agarrar en la pobreza. Entonces es como muy... Va a ser muy interesante ver cómo van a llevar esto. Porque yo siento que la filtración de la portada de Copa Vacía sí fue un error. Pero error, pero errorzote por parte del equipo de Shakira. Pero error, error. Muchas personas dicen que la misma Shakira fue la que decidió filtrar la canción. Para ver cómo se comportaba el público y qué era lo que opinaba el público de la canción. De hecho, muchos artistas como por ejemplo Rosalía lo han hecho. Que antes de lanzar la canción, como que la filtran. Para ver cuál es la reacción de la gente y ya después lanzarla. Pero solamente estaba en planes filtrar la canción. No la portada. La portada se les fue. O sea, como que fue un descuido bien grande. Pero pues gracias a eso ya conocemos la portada. Yo de verdad amaría tener un disco de vinil con esa portada. Qué joya. Bueno, entonces pues déjenme saber en los comentarios. Qué es lo que piensan sobre todo esto que ha estado pasando con Shakira. Cómo piensan que va a ser el lanzamiento de estas canciones. Es algo muy interesante. Porque creo que estamos ante la primera vez. Que Shakira va a lanzar música de esta forma. O sea, como que es la introducción de Shakira al nuevo mundo musical. Entonces no sabemos, por ejemplo, cuántos singles más faltan. Qué canciones va a incluir en el álbum nuevo. Si va a salir de gira inmediatamente después de lanzar el disco. No sabemos. Estamos como esperando nada más. Lo que sí es que antes de que termine este mes. O sea, que ya falta muy, muy, muy poquito. Antes de que termine este mes ya tenemos música nueva. O sea, eso sí es un hecho. Y me atrevo a decir por mis cálculos y por mi experiencia que tenemos disco nuevo para marzo. Marzo, abril. Entonces hay que estar bien pendientes. Así que chicos déjenme saber todas sus opiniones y lo que piensan en la caja de los comentarios. Yo siempre los leo. Amo leerlos. Y pues también recomendarles que vayan y me sigan a TikTok. He estado haciendo muchísimo contenido. Subo un TikTok nuevo diario. De martes a jueves estoy subiendo un TikTok diario. Entonces es martes, miércoles. Son tres TikToks nuevos a la semana. Y la verdad es que me ha resultado. A la gente le ha gustado y la cuenta está creciendo. Así que muchas gracias por ver este video. Recuerda que se pueden suscribir, compartirlo para que llegue a más personas. Y no nos queda más que esperar como buenos fans. Los quiero mucho y muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!